Y el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, como todos los jueves, llegó esta vez con su programa despacho al barrio a la vereda Clarinetero. Allí escuchó a toda la comunidad. Si la problemática que dio a conocer la comunidad tenía solución de inmediato, se le daba la solución. Si era a largo plazo, se realizarían los respectivos trámites. El alcalde continuará con este programa en los diferentes barrios y veredas de la capital araucana. A la vereda de Clarinetero, el municipio de Arauca, llegó el alcalde Edgar Fernando Tobar con todos sus secretarios de despacho con su programa despacho al barrio. Allí escuchó a toda la comunidad y su problemática. Ustedes los medios de comunicación se pueden dar cuenta de la gente contenta, la gente feliz, dándole gracias a la administración municipal, a toda la institucionalidad que nos acompaña el día de hoy, como en SERPA, la S. Jaime Alvaro y Castilla, también está con nosotros, confiar, el IDEAR. En fin, toda la institucionalidad. Está la Policía Nacional, el Ejército, la Armada. Y qué es lo bonito de esto, que la gente está contenta, como le dije, porque el médico los está atendiendo, le están entregando medicamentos, gracias también a Telpico, que se vinculó a esta jornada. Están los psicólogos, vacunadores, optometría, en fin, todo el control de natalidad, nutricionistas. Entonces, es la alegría que uno le da cuando sale de las paredes del despacho, cuando sale de la alcaldía del edificio del CAN y llega a las comunidades como en el día de hoy. Gracias a usted, los medios de comunicación que también se vinculan a esta importante jornada. Y bueno, agradecimientos a toda la comunidad que se vinculó y que está participando el día de hoy. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que algunos problemas que dan a conocer las comunidades, de inmediato se le busca una pronta solución. Las que tienen solución, claro que sí. No venimos a decir mentiras, como dicen algunos detractores. No, porque aquí nos dimos, venimos a solucionar los problemas a toda la comunidad. Muchas veces esas solicitudes requieren de recursos, como arreglo de vías, como arreglo de escuelas. Y es el compromiso de la Administración Municipal de escuchar las necesidades, que no tengan que ir las Juntas de Acción Comunal a la Administración Municipal, sino que estamos acá escuchando, recogiendo las necesidades y hacer la gestión, el ejercicio, el trabajo, de apropiar los recursos en la medida que los tengamos y brindarle solución a la comunidad. El burgo maestro manifestó que se vienen gestionando algunos proyectos a nivel nacional para la capital del departamento de Arauca. Claro que sí, tenemos buenas noticias en los próximos días. Estamos trabajando incansablemente con las entidades de nivel nacional, porque los recursos están allá y próximamente tenemos buenas noticias de recursos que hemos gestionado y van a llegar a la Administración Municipal. Esperemos que pase la ley de garantías para dar esas buenas noticias. La Administración Municipal de Arauca también realizó una brigada de salud para todas las personas que asistieron a este sector de la capital araucana. La Administración Municipal de Arauca